Vamos comenzando Los niños que me enamoren En su presión A su herida En su herida En su herida Trigando A su herida Los niños que me enamoren Bienvenidos, saludos Los niños que me enamoren No quiero más de tu vida No quiero más de tu amor Quiero vivir en tu lugar Yo mi voz de tu vida No quiero más de tu vida Quiero ser seguro que mi cuerpo Quiero vivir en tu amor Yo mi voz de tu vida Yo maybe Quiero vivir más de tu vida Y así Y el rico Y el rico Y el rico Tengo . y ¡Suscríbete al canal!